En los últimos días del curso hemos visto el uso de las licencias Creative Commons y cómo ustedes pueden aplicarlas a su propio trabajo de manera tal que hacen un ejercicio pleno de sus derechos de autoría y al mismo tiempo permiten que otras personas puedan utilizar los trabajos levantando algunas de las restricciones del copyright y facilitando, por ejemplo, la copia, la distribución, la diseminación de los trabajos, sobre todo en el entorno digital, además de la posibilidad, por ejemplo, de hacer obras derivadas o no, o la posibilidad de autorizar que se hagan usos comerciales o no, según la voluntad de ustedes al momento de publicar el trabajo aplicando la licencia. Ahora bien, también es importante ver, y esto es lo que aparece en este último módulo, cómo ustedes pueden aplicar las licencias Creative Commons para utilizar trabajos de terceros en sus propios trabajos o en sus propios proyectos culturales, por ejemplo, utilizar una canción licenciada con Creative Commons dentro de un video que ustedes estén produciendo, cómo pueden utilizar materiales educativos licenciados con Creative Commons dentro de un curso, ya sea presencial o a distancia, permitiendo, por ejemplo, que los estudiantes puedan hacer copias del material en forma de repartidos y de otro tipo de forma de acceso. En definitiva, ver que las licencias Creative Commons permiten restablecer el equilibrio entre los derechos autorales y su ejercicio pleno y los derechos culturales, de manera tal que tanto quienes generan como quienes usan la cultura, tienen un punto de encuentro a través de las licencias, que facilita enormemente el uso de contenidos en el entorno digital y también fuera del entorno digital. En una serie de videos que viene a continuación, les queremos también contar que Creative Commons, además de un set de seis licencias, es una organización y es una red internacional en la cual los activistas que promueven los derechos culturales diseminan, dan a conocer las licencias, apoyan a creadoras y creadores locales que las quieran utilizar en distintos países y al mismo tiempo también desarrollan proyectos culturales basados en el licenciamiento libre. Proyectos como pueden ser edición de libros que puedan ser descargados, creación de artículos científicos o de materiales educativos que tengan estas licencias, portales públicos de cultura en donde los contenidos puedan ser compartidos, catálogos de música, festivales de cine, tiene una serie de proyectos en los cuales las licencias Creative Commons facilita la gestión cultural porque al existir este material que tiene ciertas libertades y cuyas libertades las podemos entender y conocer perfectamente, entonces resulta fácil para la gestión cultural aplicar estas licencias. También es importante recordarles que las licencias no tienen ningún costo para las personas que las usan, no requieren ningún trámite previo, ustedes las pueden gestionar por sí mismos y colocarlas en cualquier tipo de contenido de maneras variadas pero básicamente respetando los términos de la licencia, es decir, cuando utiliza materiales de tercero tienen que hacer la atribución, tienen que facilitar también que otros puedan atribuir sus trabajos licenciados poniendo su nombre, página web y demás. En definitiva, este ecosistema de contenidos Creative Commons es posible también porque existen estas herramientas que son las licencias y que son gratuitas y autogestionadas, pero para que las licencias puedan ser sostenidas en el tiempo, es decir, esto requiere análisis jurídico, traducción, requiere que las especificaciones de las licencias para poder leerlas estén permanentemente online para cualquiera que las quiera consultar. Bueno, todo eso requiere también un trabajo, una actividad que es sostenida a través de, como les decía antes, una organización que es Creative Commons que tiene actividad en todo el mundo a través de una red en la cual cada país abre o tiene un capítulo nacional y a través de ese capítulo las distintas personas, instituciones interesadas en contribuir participan y apoyan el desarrollo y la difusión de las licencias. Así que queríamos contarles eso y van a ver en los siguientes videos un caso de una experiencia en un país concreto que es el Salvador, muy cercano a ustedes, para que conozcan a través de las palabras de Claudia Cristiani qué es lo que hace un capítulo local Creative Commons y tal vez a algunos de ustedes les pueda generar el interés o la curiosidad de ver cómo podría llevarse esto a cabo en Nicaragua, por ejemplo. Y también Evelyn Heidel en el siguiente video explica cómo funciona internacionalmente la red Creative Commons que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo que ha cambiado y actualmente está relanzando la incorporación de nuevos capítulos y entonces Evelyn cuenta un poco cómo es y cómo funciona la red. Así que bueno, los dejamos con estos dos videos y cualquier duda, cualquier consulta, la pueden plantear en los foros o nos pueden enviar un mensaje y estamos conversando sobre estos temas. Hasta el próximo video.